La unidad investigativa del Heraldo Plus evidenció el trato que recibieron los turistas extranjeros en la frontera del Amatío en su intento de ingresar a Honduras. El Instituto Nacional de Migración cierra operaciones para los turistas a las 10 de la noche y abre a las 7 de la mañana en todas las fronteras terrestres del país. La determinación comenzó como una situación temporal durante la crisis del COVID-19, pero se quedó de manera permanente, pese a que la Organización Mundial de la Salud declaró como terminada la pandemia. La idea era que solo se atendiera de día. El flujo de personas en la emergencia era muy bajo, pero actualmente no es así. Sin embargo, la orden para poder trabajar normalmente no llegó nunca desde la dirección. Este horario poco usual no es compartido en las fronteras de los países vecinos. Para el caso, los Institutos de Migración de El Salvador, Guatemala, Nicaragua trabajan 24 horas continuas. Al otro lado, en El Salvador, el gobierno permitió que la unidad investigativa del Heraldo Plus observara su forma de trabajar y en primera instancia sorprendieron sus instalaciones vehiculares, oficinas y servicios sanitarios, muy alejados de las pésimas condiciones con las que trabajan en Honduras. Según datos actualizados del Instituto de Migración, al 9 de julio de 2023, un total de 274.857 personas ingresaron por el punto del Amatío, lo que representa una entrada promedio de 1.462 ciudadanos. El 70% de los reportes pertenecen a extranjeros. La problemática en las fronteras de Honduras expone al trato deficiente a los turistas extranjeros. A pesar de la finalización de la pandemia, el cierre nocturno del Instituto Nacional de Migración persiste sin instrucciones claras y afectando a cientos de personas que desean ingresar a territorio hondureño.